A.B.Color presenta la colección ideas para la decoración del hogar, una guía práctica y fácil para mudarte a tu nueva casa, siempre en tu misma dirección. Trucos y soluciones para disfrutar de la experiencia de decorar tu hogar, todos los viernes con tu ejemplar. Diario más fascículo 6.000 guaraníes. A.B.Color, el diario completo.